Quédate, mira que hace frío afuera Quédate por nuestro amor y pídeme lo que tú quieras Quiero llenarme de ti en tus brazos Y si es preciso morir, yo no quiero vivir si no te tengo a ti Quédate, hagamos de esta noche la más bella Bésame, verá celosas las estrellas Quédate aunque sea por esta noche, vivamos lo mejor de nuestras vidas Quédate sabiendo que mañana lloraré tu partida Quédate, voy a llenarme de ti en tus brazos Quédate, voy a llenarme de ti en tus brazos Y si es preciso morir, yo no quiero vivir si no te tengo a ti Quédate, hagamos de esta noche la más bella Bésame, verá celosas las estrellas Quédate aunque sea por esta noche, vivamos lo mejor de nuestras vidas Quédate sabiendo que mañana lloraré, lloraré tu partida Quédate sabiendo que mañana lloraré tu partida Quédate, Dafis,把 remain con ladi Tocqueo, lloraré tu partida Gracias por ver el video.